La Iglesia de Jesucristo 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 Carissimi Grazie a tutti La Iglesia de Jesucristo Segundo di Ana La Iglesia de Jesucristo 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 La verdad es que yo no puedo tener que ser conocido y imaginado, es en esa fuerza. Y yo me mando el oro para el Espíritu. Y yo me mando el oro para el Espíritu. Y yo me mando el oro. La persona que le daba esa naturaleza, que le daba esa fuerza, que está siempre a cargo de la vida. Y nuestra certeza también es muy importante. Y nuestra propiedad que yo te digo que es muy importante, es que te da toda la seguridad. Te da toda la certeza. Como venimos a un ser gratuito, lo que ha hecho. El amor. Como venimos ceshar conmigo, tu le daban han trамен. Per Rusia hoy no me casaba. Y yo me mando el oro. Y yo le daban la Latadía. Y yo le daba mucho relajante. Alquerra ya ahora. Y bueno, la primera�� es la presencia en nuestro espíritu. Más por abajo la adunción, y me cogió la presencia en nuestro espíritu, el Amor. que me ama será mi mamá mi padre será tu padre mi padre será tu porque hay amor todos los comandos el gran comando es que amasca la vida amasca la vida amasca la vida y amasca la vida todo se concluye se unir con amor un intercambiante es que amasca la unidad que es amor no es amor porque no hay amor no hay un espíritu donde hay amor no hay un amor no hay nada hay un amor donde hay un amor pero hay un amor que nos tenemos que ocupar un saludo donde hay un amor que nos quedamos y nos y nos quedamos ¿como el padre como el padre como el padre como el padre como el hijo como el crecer al suelo Amén. en la ciudad de la ciudad de México. pasan gioia pasan al margen de ti y todas las personas por que comentan en el servicio social en el margen como mi papá de la persona que ha pasado aquí y me han discutido y de ver pasar a casa una hora o que si trama el señor o que si trama el señor y evidentemente se llaman y donde se llaman se llaman no hay ningún dolor no hay ningún preocupación No me interesa que el estado de vida es el deseo de vivir como tú. No me interesa que vos se te interesa que Dios te ama, que tú me transmite para esta palabra. Esta cosa es importante. Entonces, en el mundo tenemos que dar la palabra. Y en el momento de hoy, en esta muerte de Jesús, hay algunas piernas, o más más, porque siete o ocho veces Jesús usa el pierna y el pecado. No los usa nunca el presente. Cuando tú me amas, yo te lo hago con esa certeza. Entonces, ¿qué es lo que se te interesa? Dice Jesús, la madre y le dice, yo prendo el Padre con toda la comunidad. Yo prendo el Padre. Cuando se te interesa, le dice, le dice, le dice, ¿qué es lo que se te interesa? Cuando hablo con el futuro, ¿conoceré la verdad del universo? La verdad es que el cuerpo. Entonces, Jesús usa el Señor. ¿Qué es lo que se interesa? ¿Qué es lo que se interesa? La verdad es que el Padre con la verdad del universo? ¿Qué es lo que se interesa? ¿Qué es lo que se interesa? Y lo dice, si interesa, o si interesa, La Iglesia de Jesucristo 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 Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!